Dios te bendiga. Quiero invitarte que realicemos juntos esta poderosa novena de protección a los hijos. Y si aún no eres miembro de nuestra comunidad de oración virtual, misionera predicadora, te invito para que te suscribas dando clic en el botón rojo o blanco que dice suscribirse, que se encuentra en la parte de abajo. Y así nuestra comunidad de oración virtual, misionera predicadora, podrá acompañarte a orar por cada una de tus necesidades, especialmente por tus hijos. Te recomiendo recemos juntos esta novena en la mañana y en la noche, sin descuidar las oraciones de la mañana y la noche por los hijos, ya que son diferentes intenciones por las que oramos. Y juntos vamos a fortalecer espiritualmente a nuestros hijos, para que pronto estén cerca del camino del Señor y nuestros ojos vean lo que siempre le hemos pedido a Dios. Que nuestros hijos estén al servicio de Dios, alejados de los malos pasos y malos caminos que los llevan a la perdición, y conozcan a Cristo vivo y resucitado. Te acompaño para que oremos juntos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oraciones Diarias Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oración de Sellamiento Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret, sello y protejo, con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, a, menciona el nombre de tus hijos. Sello subconsciente, inconsciente, subconsciente, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Los sello y los protejo con el poder de la sangre preciosa, de Jesucristo el Señor, de todo accidente, dentro y fuera del lugar donde se encuentre en este día y noche, de cualquier atropello al cruzar calles o avenidas, de alcoholismo, tabaquismo, drogadicción o cualquier vicio, que atente contra su cuerpo y todo mal que les aceche. Adorada sangre de Cristo, a ti vengo con fe en mi alma a buscar tu sagrado consuelo en mi difícil situación. No me desampares, mi buen Jesús, y te suplico, por las puertas que se han de abrir en el camino de mis hijos, sea tu brazo poderoso el que las abra para darles la tranquilidad que tanto necesitan. Pide en estos momentos un milagro para tus hijos. Esta súplica, Señor, te la hace mi corazón angustiado por los duros golpes del cruel destino que tú siempre me has bendecido y protegido en la lucha humana. Y si tu poder divino no intercede en mi favor, sucumbiré por falta de ayuda. Haz, mi adorada sangre de Cristo, que antes que termine esta novena, yo alcance el milagro que te suplico por mis hijos. Y en agradecimiento daré a conocer esta novena para que los que necesiten de ti aprendan a tener fe y confianza en tu misericordia. Sangre de Cristo, ilumina mi caminar, así como el sol ilumina el amanecer, y que cada día aumente más y más mi confianza y fe en ti. Preciosísima sangre de Cristo Jesús, ampárame y condúceme a la gloria celestial. Te agradezco, Señor, los milagros que tú puedas concederme. Amén. Séptimo día. Que Dios proteja a nuestros hijos de los vicios. Señor Jesús, en este momento vengo ante ti para pedirte por mi Hijo. Mi corazón viene hacia ti, suplicante, pidiendo tu auxilio divino, para que protejas a mis hijos de toda atadura de drogadicción o cualquier vicio que quiera perturbar su tranquilidad. Ayúdalos, dándoles fuerza y dominio propio para vencer toda tentación. Señor, te pido con mucha fe que guíes a mis hijos y los ayudes para que no sean débiles ante las tentaciones de los vicios. Señor, yo creo en ti y en tu gran poder. Ven, protege y resguarda la vida de mis hijos. Por favor, haz un milagro en sus vidas y que mis hijos sean personas de bien, de buenos principios y de buen corazón. Aleja de ellos a aquellas personas malintencionadas que quieran introducir a mis hijos en el camino de los vicios y que mis hijos siempre anden por senderos rectos y con buenos amigos. Amén. Madre María, Mujer de la Escucha, haz que se abran nuestros oídos, que sepamos escuchar la palabra de tu Hijo Jesús entre las miles de palabras de este mundo. Haz que sepamos escuchar la realidad en la que vivimos, a cada persona que encontramos, especialmente a quien es pobre, necesitado y tiene dificultades. Madre María, como buena madre, ilumina nuestra mente y nuestro corazón para que sepamos obedecer a la palabra de tu Hijo Jesús sin vacilaciones. Danos la valentía de la decisión de no dejarnos arrastrar para que otros orienten nuestra vida y podamos con nuestro testimonio dar a conocer a tu Hijo amado Jesucristo a cada uno de nuestros hijos. Madre María, Mujer de la Acción, haz que nuestras manos y nuestros pies se muevan deprisa hacia los demás para llevar la caridad y el amor de tu Hijo Jesús, para llevar como tú la luz del Evangelio al mundo. Amén. Señor, a ti te imploramos con fe y confianza que riegues de tu infinita gracia y misericordia sobre nuestras humildes almas con la finalidad de que lo anunciado por el ángel sea dado a conocer la encarnación de Jesucristo tu Hijo. permítenos Señor amado que por medio de su pasión y su cruz podamos ser dirigidos a la maravillosa gloria de la resurrección. Te lo pedimos con fervor escuches y atiendas nuestras plegarias en el día de hoy en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te pedimos Señor nos concedas a nosotros, tus siervos, gozar de perpetua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María seamos librados de las tristezas presentes y gocemos de la eterna alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén.